Mundo Carreras La crítica de fichajes que estamos siguiendo con este equipo es increíble Vale, tenemos ahora mismo 600 millones a los que hay que sumarle los 80 de Ceballos Y encima seguimos ganando, la cosa es que seguimos ganando títulos y seguimos ganando de todo Así que lo estamos haciendo muy bien con este Madrid Y ahora mismo podríamos ver cuáles son las opciones para sustituir a Dani Ceballos en la plantilla Vale, me habéis dicho dos jugadores, a ver, me habéis dicho más jugadores pero estos son los dos más repetidos Los dos más repetidos, a ver si vocalizo bien Lo Celso y Frenkie de Jong Vale, son los dos jugadores que más me habéis repetido Lo Celso lo vamos a descartar, primero porque acaba de llegar a Nápoles, no podemos ficharlo Segundo porque ya tiene 85 de media, que es el límite, ¿no? Que, como he dicho ya varias veces, quiero poner al equipo suplente Y por otro lado tenemos a de Jong Jugador con 83 de media, 23 años, 86 de potencial, es un jugador interesante Vale, es un jugador interesante de Jong Y... podría venir Podría venir, vale, Frenkie de Jong Podría venir al equipo ¿Qué otra opción hay? Pues la otra opción es un jugador que tenemos ya, que es nuestro, que es Fede Valverde Y es recuperarlo de la cesión A ver, ¿qué diferencias hay entre de Jong y Fede Valverde? Pues a ver, lo primero es la valoración que tienen ahora mismo Vale, ahora mismo de Jong tiene 83 y Fede Valverde tiene 79 Y otra es el potencial, Fede Valverde tiene 83 y por otro lado de Jong tiene 86 Vale, son las dos principales diferencias entre estos jugadores Evidentemente si hay que descartarse por uno, pues es mejor de Jong Así que lo que vamos a hacer es avanzar, vamos a ver si nos dan el dinero de Ceballos Porque vamos a esperar a que se haga oficial lo de Ceballos Si no se hace oficial, no haremos nada Y después vamos a ver jugadores que acaban contrato Y que voy a fichar, voy a fichar varios jugadores que acaban contrato Porque es que son top mundiales Es que son top mundiales Y hay más de uno que podría ser titular en este equipo Y estamos hablando de cosas importantes Ser titular en este equipo que viene de ganar un triplete Bueno, no fue un triplete, perdimos en Copa con... Bueno, pero venimos de ganar muchos títulos, vale? Venimos de ganar dos Champions seguidas Más las tres que llevaba la vida real Cinco Champions seguidas, vale? Así que estamos hablando de cosas serias, no? De que un jugador pueda venir gratis Y encima pueda ser titular en este equipo tan campeón como es el nuestro Ojo, es algo muy importante No lo sabréis calendario porque tenemos este partido de Girona Hay una semana hasta la siguiente, así que vamos a... Equipo titular Si, supongo que si Bueno, perdimos con el Betis, ya lo sabéis en Copa Eh... A ver, a Copa la competición menos importante Pero mejor de perder con el Betis, tío Si me dicen que me ha eliminado el Barça, pues bueno Pues puede pasar, no? Puede pasar porque... Es un equipo bueno, no? También Si me elimina el Atlético Mira... No es tanto el Barça, pero... Pero tampoco es mal equipo, no? Pero si me elimina el Betis, pues... Como, vale... Me ha eliminado el Betis, en Copa Como cuando te elimina el Leganés, no? ¿Qué pasa aquí? En fin, a ver, el Betis... Mira, por lo menos el Betis me cae bien, tío Y que avance y que gane la Copa, eh? Ahora el Betis debe ganar la Copa después de eliminarme a mí A ver que abogaran el único gol del partido Nos ha dado los tres puntos contra Girona, vale? Bien... Bien, correcto Y lo siguiente Es ver que Dani Ceballos ya ha sido vendido Y que es el fichaje más caro De este mercado de invierno Vale, vale, es interesante No vamos al día con esto, que no sé qué es Los juveniles supongo Nos dan 79 millones y medio, vale? Por la venta de Ceballos Carvajal acaba la sanción Y tenemos 700 millones para fichar un centrocampista Como he dicho antes, vamos a ir a Portejon Así que tampoco hay muchas más opciones Vamos a ir a Portejon y ya está Espero que el Arsenal... Espero que el Arsenal no se le vaya, vale? 32 millones y medio de valor Vamos a ofrecer 35 millones Portejon, vale? Espero que el Arsenal no se le vaya Vale, no se le va a Emery Emery... Emery sabe que no se le tiene que ir Emery sabe que no se le tiene que ir Y le vamos a poner 200.000 más Y vamos a dejar esa clausula junto al traspaso Que me da absolutamente igual un 5% Es una miseria Pues 35 millones 200 nos cuesta de Jon Eh... con esa clausula también de futuro traspaso Que bueno... No me importa demasiado Seguramente este jugador lo vendamos, vale? Porque no tiene potencial para ser titular Pero bueno, ha sido el jugador que habéis querido que fiche Habéis querido que fiche a este jugador Pues fichamos a este jugador Pero como digo, este jugador no tiene potencial para ser titular Este jugador va a ser suplente Y cuando llegue a 85 de medio lo venderemos, no? Como acabamos de hacer con Ceballos O como haremos con... Bueno, con Aguar, no se... Aguar tiene 88... Aguar que quizá sea interesante, no se Un rol de... Rotación En principio va a ser el... Va a ser el último centrocampista Por valoración es el último centrocampista del equipo Contrato de 4 años, podemos firmar 5, verdad? Podemos firmar 5 Siempre intenta firmar el máximo de contrato Así al jugador no lo tienes que renovar y no lo tienes que subir de sueldo Porque tened en cuenta, cada vez que ha jugado de sube de media Pues te va a pedir... O va a querer que le subas el sueldo, no? Si intentas renovarlo Entonces... Cuanto más largo haga ahí los contratos, mejor siempre Sueldo 115, un poco menos de lo que cobra en el Arsenal Me gusta eso, me encanta eso Tiene una prima ahí por 5 partidos jugados de medio millón Y la prima por firmar el contrato con millón La firmamos Y Frenkie de Jong es nuevo jugador del equipo, vale? Es un jugador que me habéis pedido mucho en todas las series Y bueno, por fin llega una Por fin llega una Que sea al modo carrera en Madrid, joder, a la mejor serie, tío Vale, vamos a poner a este jugador por aquí Frenkie de Jong Y sin más, pues con este jugador Pues... Pues nada, pues... Se ha ido ceballos por 80 y hemos traído a este jugador por 30 Profit de 50 millones, no? Ni tan mal, eh? Ni tan mal 85 millones de ceballos 35 millones de Jong 50 de Profit, tío Es la realidad Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de salir del mercado Y lo que vamos a hacer es traer jugadores gratis Mira, eh... Sé que estamos en Madrid Sé que no nos hace falta Sé que tenemos 700 millones ahí Pero... Hay que traer jugadores gratis Hostias, espérate ¿Qué pasa con Donnarumma? Ah, amigo Que Donnarumma... Amigo Amigo, no me sabía yo esta No me sabía yo esta Que claro, Donnarumma... Acaba contrato Pero pasa que Donnarumma tiene 21 años Y... Y no puedo firmarle un contrato Gratis Je... Bueno, a estos jugadores sí Colibali, Pogba, Kanté O Black Vale... Algunos eran más necesarios Otros menos Pero que está claro que son jugadores que pueden venir gratis Vamos a intentar negociar por Donnarumma A ver... Tiene 57 de valor Si lo sacamos por 50 millones a Donnarumma Sería el fichaje de... 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 De la serie Sería el fichaje de la serie Se cae a Donnarumma por 50 millones Vamos a ofrecer... 44 Le quedan 6 meses de contrato ¿Qué? ¿Qué os pasa? Vamos a ver... Que le quedan... Que le quedan 6 meses de contrato, eh Lo va a pensar Pero cuando te lo vas a pensar Que estamos en el último día de mercado Bueno, se lo va a pensar Lo dejaremos ahí Y ahora vamos a ir con los jugadores Que pueden venir gratis Y que pueden ser muy, muy interesantes para el equipo El primero de ellos es Jano Black Ya hemos hablado de él Tiene más media que Courtois No hay más que hablar Tiene más media que Courtois Yo lo voy a fichar ¿Vale? Y cuando comencemos la próxima temporada Decidiremos Si queréis que me quede Courtois O si queréis que me quede a Black Pero yo no puedo desperdiciar la ocasión De fichar al mejor portero del mundo En este momento Bueno, no sé que media tendrá Egea Pero... Ter Stegen tiene 90 Courtois tiene 91 Noyer ni de coño se acerca Donar un mod 88 El mejor portero del mundo es ahora mismo O Black o Egea Egea no sé en cuanto estará ahora mismo Pero vamos, es que no puedo desaprovechar La oportunidad de traer a Black Y gratis Y gratis, tío Y encima joder al Atlético, tío Quitándola a Black Pero es que esto es una maravilla de operación Esta operación es una maravilla, tío No puedo desaprovecharla De nuevo, es clave 5 años además Sin cláusula Y el sueldo Pues a ver, que ahora 145 en el Atlético Te vamos a poner aquí 150 Y un millón y medio de prima Tampoco te voy a poner aquí Sueldo de superestrella, eh ¿Qué? Que es insultante Le he puesto Más de lo que cobra en el Atlético Claro, es que igual Este contrato que he tenido con el Atlético O sea, cuando empezó la serie Cuando empezó el modo carrera Que tenía 90 de valoración Ahora debería cobrar mucho más No lo sé Pero no... Joder, le he puesto más de lo que cobra en el Atlético, tío Esto es culpa del juego Si el juego me da una referencia Claro, es que... A ver... Es que problema del juego El juego me está dando una referencia De lo que cobra actualmente 145 Le pongo más 150 Y me dice que es insultante Pues no sé qué te... Pues no sé qué quieres que te diga Es que no sé qué quieres que te diga Bueno, intentaremos dentro de una semana Dentro de una semana ya Estaremos fuera de mercado Pero el jugador seguirá... Seguirá con menos de 6 meses de contrato, ¿vale? Por lo que podremos firmarlo Tenemos aquí A Paul Pogba Paul Pogba diréis, Paul Pogba ¿No os hace falta? Oye, pues vendría bien Ahora mismo Nuestro centrocampista titular Junto con Isco Es James 88 Pogba tiene 90 Pues es un jugador que vendría muy bien ¿Roll de importante? No ¿Quiere rol de clave? También consigo Pogba es un jugador que tenemos en el modo carrera de la Juventus Entonces, puede ser un jugador que... Que fichemos Y que vendamos La cosa es que no se puede vender en la primera temporada Pero bueno, se podría llegar a vender en un futuro Es un jugador de 90 de media Si me lo puedo quedar yo Y no se lo queda otro equipo ¿Por qué no me lo voy a quedar yo? Si me lo puedo quedar yo ¿Por qué no me lo voy a quedar? Fichamos a Paul Pogba Como digo, es un jugador que... Es un jugador que tenemos en el modo carrera de la Juventus Pero oye... Si puede venir aquí sin pagar un traspaso y sin nada Y después lo vendemos por 100 millones ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Que sí, que ahora mismo no nos hace falta dinero Tenemos unos 700 millones, ¿no? Pero... ¿Quién sabe si en un futuro vamos a tener que hacer 3, 4, 5 fichajes importantes? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pues no nos viene mal No nos viene mal todo este dinero Y ahora vamos a firmar a Kanté Vamos a firmar a Kanté también Kanté 29 años, un poco mayor Que Pogba Pero tiene un 90 de media Va a cobrar menos que en el Chelsea Y va a venir gratis la próxima temporada El problema es ese El problema es que yo no pueda vender a los jugadores cuando llegan Vale, el problema es ese Pero por el resto son fichajes muy top Como va a ser top el fichaje de Koulibaly 90 de media Estamos hablando de que Koulibaly Es un caso completamente distinto Porque Koulibaly tiene 90 de media Porque Koulibaly Si yo no estoy perdiendo la cabeza No lo tengo ninguna serie Y Koulibaly podría ser titular la próxima temporada de nuestro equipo Kanté también, ¿eh? Kanté también puede ser titular la próxima temporada de nuestro equipo Porque Kanté tampoco lo tengo ninguna serie Así que estamos hablando de fichajes Oye, el fichaje es importante, ¿no? Sí que es verdad que son jugadores que no son Súper jóvenes, ¿vale? Eso es una realidad Pero, oye Son fichajes interesantes, ¿vale? Fitamos Para la próxima temporada A tres jugadores de 90 de media Es que estamos hablando de tres jugadores de 90 de media, ¿vale? Koulibaly Pogba Y en colocante Vale, pues con todo esto Vamos a avanzar un poco Vamos a ver Qué ocurre ahí en la negociación ahí con el Milan No sé cuánto tiempo se lo tienen que pesar Estamos en el último día Vale, está aquí 91.800 Vamos a negociar otra vez No voy a pagar 90 millones por un jugador que acaba contrato en seis meses, ¿sabes? Sí que es verdad que yo a ese jugador después no lo puedo fichar gratis Porque si no lo fichas ahora Renueva automáticamente con el Milan Pero, no sé, es que no voy a pagar ese dinero, ¿sabes? Va a pagar... Tiene 57 de valor, lo vamos a pagar 60 95 Es que no puedo... No, no voy a pagar 95 millones por este jugador, tío No voy a pagar 95 millones por un jugador que acaba contrato, tío Es que... No No, ¿sabes? Ha bajado un poco, pero... Sigue siendo caro, tío Es que sigue siendo caro pagar 70 millones por este jugador, ¿sabes? 68 68... Nada, pues... Adiós Adiós, tío No te voy a pagar 90 millones por Donnarumma, tío Es una tontería Y luego Black, pues tendremos que avanzar una semana Tendremos que esperar a salirte de este mercado Para volver a intentar ficharlo Bueno, pues hemos traído varios jugadores Pogba seguramente se quedará una temporada sin jugar Y... Después... Lo vendamos O nos lo quedemos O ya veremos qué hacemos con él Lo suyo sería que por lo menos me dejase ceder a estos jugadores Aunque no fuese venderlo Pero por lo menos que me dejase ceder a estos jugadores Sería maravilloso Pero... Ya sabéis cómo funciona el juego Y... Y no va a ocurrir eso Eso no va a ocurrir No nos va a dejar ceder a nadie Y... Nos vamos a tener que quedar con esos jugadores aquí... Ah... Sin jugar, sin jugar realmente, ¿no? Bueno, sin jugar a algunos, ¿no? Koulibaly podría ser titular Y Kanté podría ser titular Estoy hablando de dejar sin jugar a Pogba Que ya lo tenemos en la Juve Pero el resto sí que podría jugar Bueno, podría traer más jugadores gratis, ¿vale? Pero tampoco voy a poner aquí a traer a 20 jugadores gratis Porque no nos hace falta Y ya está, es que no nos hace falta, tío He traído a estos Porque sean jugadores muy top Son jugadores top mundiales Son jugadores en más de 90 de media, ¿no? Que puedo traer gratis Sí que es verdad que podría haberlo aprovechado también en otros mercados Con otros jugadores Pero bueno, he decidido Empezar a traer jugadores gratis en esta temporada, ¿no? También para comprobar cómo funciona el tema este Dejarlos aquí sin jugar O a ver qué hacemos con ellos Eh... Estamos un poco probando Vale, estamos un poco probando Vamos a avanzar Ya veis aquí el entrenamiento Y... Bueno, pues ya está, tío Pues hemos cerrado el mercado Con la salida de Ceballos y la llegada de The Young Además de tres jugadores que vienen gratis Informe del filial Periodo de traspaso finalizado Y... Vamos a mirar un momento Vale, el día 7 de febrero En principio habrá pasado una semana Y podremos negociar otra vez por obrar Me equivoco Espero que no Espero que no, gracias mister Me dice Kilian Kilian, ¿qué pasa? Bueno, Kilian está contento Supongo Vale, tenemos el partido contra Leibar Por cierto, eh... Tenía miedo de no tener sitio Tenemos sitio Me ha echado alguien el juego Espérate porque el juego es muy propenso a echarte gente del equipo cuando no tienes sitio El juego es muy propenso a echarte gente del equipo cuando no tienes sitio ¿Tenemos 50 jugadores? Vale, sí, tenemos 50 jugadores ¿Qué voy a hacer antes de que el juego me eche a nadie? No, es que no puedo echar más gente Me va a echar jugadores, ¿vale? Me va a echar jugadores Y lo peor es que no me va a echar a Dani Gómez y a Peters de mierda Me va a echar a Granero Me va a echar a David Navas Me va a echar a Villalba Cuando no tenga sitio He firmado a tres jugadores si no me equivoco Pues te echar a los tres jugadores con menos media Yo después los puedo echar... Cuando los echar los deja libres Vale, pero esto es un bug que no me hace ninguna gracia Es que esto... Esto lo tiene que prever el juego, tío Esto lo tiene que prever el juego En fin, ya veremos qué hacemos con eso Tenemos partido contra el Eibar Vamos con los suplentes Porque después hay Champions Suplentes y se estrena... De Jong Se estrena De Jong con los suplentes Vamos contra el Eibar Ostia, se estrena De Jong y marca gol Pero bueno, pero qué es esto Pero qué es esto, el debut soñado por De Jong Vale, pues empezamos ganando con un gol de De Jong Marca Cotrone ahora 2 a 0 Se ha lesionado Genepo 2 a 0 de momento aquí, con tranquilidad, con calma Ganamos el Eibar Y nos vamos a la Champions Nos vamos a ese partido contra el Nápoles Me gusta Sí, me gusta Bien Pues vamos a ver en Nápoles qué se cuenta, ¿no? Nápoles octavos de final de Champions Partido de ida afuera La vuelta la jugaremos en casa También tenemos a los jugadores del final Es que hay muchas cosas, eh Hay muchísimos jugadores, eh Igual no sé yo si se ha salido muy rentable esto Sí, vamos a pensar que sí, ¿vale? Vamos a... Vamos a pensar que sí Me gustaría estar más jugadores Pero es que no puedo echar más jugadores, tío Es que me parece increíble Me parece increíble que no pueda estar más jugadores Vamos a tener un problema, eh Cuando empiece la próxima temporada Porque me va a echar a varios jugadores del equipo Me va a echar a varios jugadores del equipo Con estos que llegan ahora Y no me gusta, pero bueno, es Luque ahí Tendremos que... Ya lo ficharemos cuando estén libres O... O yo qué sé Vamos Al partido contra el Nápoles, ¿vale? Nápoles, eh... Donde está Kouli Bali Y donde está Lo Celso también Una de... De nuestras opciones Pero que Marquez Velotti Marquez Velotti se lesiona a Harry Kane Estaba ganándonos el Nápoles ¿Qué es esto? Vamos a empatar, joder ¿Dónde está Asensio? ¿Dónde está Mbappé? ¿Quién está lesionado? No... Tampoco le vamos a pedir mucho ¿Dónde está Isco? James Álava ¡Máximovich no! ¿Pero cómo que se...? ¿Qué es eso? Bien No, bien, no No, 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 no Bien, no, no 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 No, no Bien, no No Acabamos de perder con el Nápoles 2 a 0 2 a 0 con el Nápoles Perder 2 a 0 Nápoles Hemos perdido 2 a 0 con el Nápoles Y Kane se ha lesionado 2 meses Es una broma esto No, en serio Es una broma, tío A mí no me hace gracia A mí no me hace gracia A mí no me hace gracia No, es que no me hace gracia Es que no me hace gracia Es que no le veo la gracia No le veo la gracia No le veo la gracia Joder Pues nada, pues vamos a fichar a O'Black Bueno, O'Black tiene que cobrar entre 300.000 y 400.000 No puedes contactar con el jugador con la plantilla al máximo Pero eso dímelo también cuando he ido a negociar con Coulibaly, ¿no? Porque si tengo 50 jugadores y me traigo estos dos Ya son 52 Más Coulibaly 53 Más O'Black con el que ni siquiera me deja contactar 54 Y encima no puedo echar a los jugadores estos de mierda que no me interesan Que es que no me interesan, que no se van Que no se van, que les he aceptado un millón de ofertas y no se van Y me los tengo que comer A los inútiles estos Estoy por, no sé, estoy por negociar con ellos y que rechacen, tío Voy a ponerles algo para que rechacen, tío Voy a ponerles cláusulas de un euro, tío Voy a ponerles cláusulas de un euro, tío Promesa, venga, le voy a poner promesa porque es el rol más bajo que puede tener Venga, ¿qué más? Duración de contrato, un año Un año, no quiero más No, 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 que no quiero más Dos mínimos, joder, pues dos años Que no quiero... Que no quiero un contrato tan largo, tío, de verdad, tío Me va a hacer firmar cuatro, en serio Que no quiero firmarte un contrato de cuatro años ¿Qué es esto, tío? Bueno, da igual, si mi intención es que rechace Cláusula de un euro Quiero una cláusula de un euro, vete Vete, de verdad, vete Y te voy a poner de sueldo un euro Prío de contrato, un euro Que no te quiero, que te vayas Venga, se ha enfadado, se ha enfadado, venga Se ha enfadado, vale Lo que quería provocar era esto, eh Quería provocar que se enfadase Se ha enfadado, vamos a provocar que se enfade también Darío Gómez Bueno, le voy a poner la duración de contrato y todo eso lo que quiera Porque después le voy a poner de sueldo un euro y va a rechazar Así que da igual A ver, Dani Gómez Que te vayas ya Que eres muy pesado, tío Es que eres muy pesado Promesa Que no te quiero aquí A no ser que me acepte un año, eh Si me acepta un año le pongo lo que quiera Que no quiera un año Que quiere cinco también Pero, pero como que quiere cinco, tío Te pongo cuatro Y ahora te voy a poner Cláusula de un euro Venga, cláusula de un euro Y te voy a poner de sueldo un euro Un euro de sueldo Eh, a ver si aceptas Venga, un euro Y sin, sin prima y sin nada Un euro, venga Enfádate, venga, enfádate Se ha enfadado, a ver si con esto se vaya a la mierda, tío Porque son muy pesados los dos Tanto Dani Gómez como Peters Y veremos, veremos que es lo que ocurre con los jugadores Esto que vienen gratis Tenemos partida con el Celta y vamos a jugarlo, vale Porque ya no da tiempo de más El juego este Y ya está, juego este partido contra el Celta Creo que después hay liga Creo que no hay problema en que jueguen los titulares No he cambiado los delanteros A ver, el delantero titular ahora Va a ser Cutrone y el suplente Y el suplente, no sé, tendremos alguno por ahí, supongo Vamos a entrar, vamos a entrar a mirar quién sería nuestro delantero suplente Dani Gómez me pone aquí No, ha tenido gracia, ha tenido gracia eso de ponerme ahí a Dani Gómez Pues delantero suplente realmente no tenemos No sé, haremos algo con Brian Díaz Vinicius, el otro es Pulisic No sé, ya veremos a quién ponemos delantero de los tres Pero... El que va a entrar va a ser Brian Díaz Porque es el que tenemos, no hay más Vamos a poner esto en dificultad definitiva, vale Para enfrentarnos al Celta Jugamos con nuestro equipo titular Con Cutrone Y a por el Celta, tío Bueno, aquí estamos en... Estamos en Balaidos, ¿no? Estadio Banca-Balaidos, claro Estamos en Balaidos, tío Que el estadio de Celta sí que está Cuidado, pues estos Balaidos Lluvia y... Y tres puntos, espero, para nosotros Pfff... Madre mía, James Madre mía, James Qué jugada y qué gol Para empezar el partido Uy, la jugada de Disco, ahí con la croqueta y el tiro al palo, tío Pegado la primera parte, nos vamos con un gol al descanso Podría haber sido dos Si ese tiro de Disco hubiese entrado No hemos tenido mucho más Estamos teniendo el control del balón El Celta está bien encerrado No ataca Pero iremos así Ojo, MAP como delantero centro Que recibe su primer balón en largo Y marca primer gol, ¿no? Yo creo que MAP... Vamos a ir tirándolo al medio, ¿eh? Así que es verdad que traemos a King Como delantero centro Ese partido hemos tenido a Coutroné Pero... Vamos a ir tirando MAP al centro Porque mirad Mirad a cómo rompe ahí el desmarque Y cómo con la velocidad del trío que tiene Pues revienta al portero Segundo partido ganamos al Celta por un 0-2 No ha sido un buen resultado Pero bueno, el partido ha estado completamente controlado Hemos tenido alguna ocasión más Un palo de Disco Después otra ocasión ahí de Vinicius Que no ha llegado a entrar Pero dos, bueno... No es un grandísimo resultado, ¿no? Pero... Es una victoria al fin y al cabo Y... Bueno... Pues... Hemos podido ver algunos jugadores Lo que sí me he dado cuenta es que no estaba De Jong en el banquillo Estaba Cristo González Supongo que han quitado a Ceballos Pero es el juego directamente He puesto a Cristo González Y con el fichaje de De Jong Pues no ha cambiado nada A ver, vamos a hacer el equipo, ¿vale? Es lo último que vamos a hacer ya en este vídeo Mirad Está aquí Cristo González En vez de estar... Bueno, de hecho De Jong no Aguar Que tiene más valoración que él Bueno, así quedaría... El once con Kudrone entrando por Kane Aunque también hay otra posibilidad Y es poner a Vinicius ¿Vale? Y creo que esta posibilidad es incluso mejor Poner el mapeo de delantero Que ya lo he probado así en el partido Y me ha gustado bastante esta combinación Y Asensio por la derecha ¿Esto qué nos dejaría? Esto nos dejaría... Vamos a verlo Con... Brahim Díaz entrando por Vinicius Simplemente en el equipo suplente, ¿vale? No habría que poner ningún... Extremo delantero, ¿no? Porque al final es lo que íbamos a hacer Y simplemente con el cambio de Brahim Díaz por Vinicius Lo tendríamos ya todo listo Pues bueno, pues con esto... Lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima cracks Adiós